Hoy muchas personas comenzaron a salir de vacaciones de ya formalmente de Semana Santa. Destinos como Quintana Roo registran un 81% de ocupación hotelera durante este fin de semana. Cancún, Puerto Morelos, son lugares donde hay mayor ocupación. El año pasado la afluencia de turistas fue de 1.300.000 visitantes. Nada más en estos cuatro días. Se espera que este año aumente 5% de acuerdo con estimaciones del gobierno de Quintana Roo. Durante esta semana y hasta el domingo van a arribar además 13 cruceros al Muelle de Mahahual, 32 al de Cozumel. Sumándose a los 154 que ya llegaron desde el inicio de este mes, bueno, pues muy buena expectativa en Quintana Roo. Por cierto, el nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo, Puerto de Tulum, recibió por primera vez vuelos internacionales de cuatro importantes ciudades de los Estados Unidos. Atlanta, Charlotte, Dallas, Miami. Hoy llegaron los primeros vuelos de American Airlines con un lleno total, es decir, unos 600 pasajeros. Bueno, pues buenas noticias allá en Tulum. Y justo por las vacaciones de Semana Santa, la salida de la Ciudad de México ha tenido grandes filas de autos. Una de estas, por ejemplo, la salida, la típica y característica Autopista México-Cuernavaca, que por la mañana tuvo varias filas de kilómetros, filas de autos y sumaban kilómetros. José Antonio García, tú te encuentras ahí. Buenas noches. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta noche. Aquí desde la Autopista México-Cuernavaca nos encontramos en la zona de la caseta de cobro. Y te muestro rápidamente cómo se encuentra la actividad vehicular. Ya, pues muy disminuida a esta hora, a diferencia de hoy por la mañana, que bueno, pues se registraron filas de vehículos prácticamente hasta las inmediaciones de la zona del viaducto Tlalpan. Y bueno, pues déjame darte un panorama de cómo se encuentran en estos momentos las carreteras autopistas que ingresan a la Ciudad de México. En la México-Querétaro tenemos 55 vehículos que salen por 44 que entran. La México-Pachuca, que tiene 45 vehículos que salen por 28 de entrada. La México-Puebla, con 29 que salen y 33 que ingresan a la Ciudad de México. Y está la México-Cuernavaca, que tiene en estos momentos 9 vehículos que salen de la Ciudad de México por 15 que ingresan. Una mayor actividad para las personas que regresan del estado de Morelos hacia la Ciudad de México. Así es que bueno, pues ya una noche más tranquila en cuestión de tránsito vehicular aquí en la zona de la caseta México-Cuernavaca. Por lo pronto, la información que tenemos, regresamos con ustedes al estudio. Bien, bien. Muchas gracias, José Antonio García. Muy buenas noches. Buenas noches. Veíamos la cantidad de incendios forestales que se registran en el centro del país. Hoy algunos. ¡Gracias!